Mañana ya tenemos la primera reunión con la comisión organizadora. Vamos a plantear varias presentaciones de libros, algunos libros que ya están saliendo, digamos, del material que teníamos previsto de la gestión anterior. Se empezó a mover, hemos empezado a enviar imprenta el material. También vamos a presentar la idea de hacer la invitación a algunos escritores que ojalá que nos hagan caso para venir. No sé si a abrir la feria, pero sí para tener un espacio ahí. La suerte es que la feria, que va a ser en noviembre en realidad, nos dio un poco más de tiempo para trabajar. Entonces, bueno, más allá de las restricciones presupuestarias que hay en todos lados, vamos tratando de reactivar la editorial y la librería, porque forman parte del mismo proyecto en realidad. Y hemos tratado también de actualizar los sistemas en la librería para que se mueva, digamos, los sistemas de cobro, por ejemplo. Y básicamente nuestro objetivo de este año, que es un año de transición, claramente, como hemos dicho otras veces, nos va a llevar a actualizar las condiciones de la editorial, porque, bueno, no podemos evitar estar fuera del contexto general, ¿verdad? Entonces, se nos producen algunos espacios vacíos, ¿no? En relación a la existencia de insumos, a veces, o a la existencia de recursos para esos insumos. A veces no coinciden una cosa con la otra, entonces, eso por ahí nos hace un poco más lerdos. Pero, bueno, estamos trabajando con la cabeza puesta, no solamente en la feria, que es una oportunidad muy interesante, no solamente para mostrar lo que nosotros hacemos, sino también para mostrar la actividad cultural que tiene toda la ciudad. La feria siempre es un momento muy interesante, en donde, bueno, no solamente es una exposición de libros, sino que es un, no sé, dice evento, digamos, es un hecho cultural importante. Entonces, si fuera un evento, sería inesperado y no lo es. Así que, bueno, estamos trabajando para eso, básicamente. Profesor, ¿cuáles son algunos de esos libros, esas nuevas publicaciones en las que están trabajando? Bueno, tenemos listo periplo que vamos a presentar en la feria, que es, básicamente, el primer libro de Filloy, en la serie que se ha venido reeditando, prácticamente toda la obra de don Juan Filloy. Y hay un par de libros también de equipos de investigación de las distintas facultades que venían algo atrasados y ya están saliendo de la imprenta.